Hola, ¿qué tal? El día de hoy es jueves, es día de feria en la localidad donde estamos viviendo y quiero hacerles un recorrido para que ustedes puedan conocer o ver qué productos se encuentran en la feria, qué es lo que venden aquí. Así que, ¡acompáñenme! Aquí empieza la feria. Esos maquitos, ¿no? Ah, sí, ¿no? Mía de lana. ¿Cuánto está el maquito, mamá? ¿Cuánto está el maquito, mamá? ¿Cuánto está el maquito, mamá? ¿Cuánto está el maquito? Doscientos. Doscientos. Mira, este está lindo también. ¡Mamá! Qué lindo. Me lleven en comida. Y ropa, bastante ropa. Las polleritas. Estas están bonitas. ¿Heladitos? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ha, ha, ha. ¿No? Me lleven en comida. ¿Cuánto está esa comida, mamá? ¿Todo está, mamá? ¿Está esa comida. Pues, que está. No se leen en comida. Estas son clásicas Clásicas, clásicas De acá Sombreros A mí me gustaría comprar una mantita Como para forrar el cojín O poner ahí el mueblecito Uy, 200 Por ese lado Es todo lo que es zapatos Abuela derecha viene conmigo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Es un compuesto especial elaborado a base de células y un par de salidos. De estas puertas también he comprado. ¿Cómo está de acá? De aquí, 5 metros. ¿El metro? Sí. De este compré la pasada, ¿no? Para hacer manualidades también. Yo tengo miel de abeja para todos los ronques. ¿Y esto qué es? Esa es miel con poli. Este es miel natural. Así es con todo panal. Pruébatte, sin compromiso. Mira, ve. Ahí tengo miel. Es miel natural, el mismo panal. Si quieres, te vendo así, el mismo panal. Hay que echarlo. Sería peizol. El queso. Aquí compro queso. ¿Qué es? Ay, mis lantitos. Este se me murió. ¿Esto qué es? Es el ciruelo Ah, ciruelo Mira este es el calanchoy Este es también la flor Este es el mío también Esta es la petunia Ah, es otro, ¿no? Sí, este es la bugambilla A ti un poco, oye La mamá de suegra Mira, este es como palmero también Y esta es la que tengo La me dicen ¿Esto es un pato? 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 ¿Cómo están? ¿Dos soles? ¿Dos soles el montoncito? ¿Dos soles? ¿Mamá, es de cinco, dos por nueve? ¿Cuál es dos por nueve? De cuatro ¿Dos por nueve cuál? ¿Este, mamá? ¿Este? Ajá ¿Y este más? Cinco Dos por diez ¿Este? Más grande ¿De bien? Ya dos, dime Así nomás Así nomás Acá tengo bolsa Gracias Gracias Otro día siempre traigo tuppers Pero traidor No me gusta Que me den en bolsa Pero Mimo, como estaba de pasado No pensaba comprar Allá venden que es chicha de jora Los panes de aquí son riquísimos Bien, ese fue el recorrido por la feria Espero que les haya gustado Si quieren saber más detalles O quieren de repente Que pregunte por algo Específicamente Después me lo dejan saber En sus comentarios Bueno Gracias por ver Nos vemos pronto Bye 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 Bye